Buen palabra, guipipa, ahí va la angustia, ahí va Morena, morena linda, morena linda Morena, morena linda, morena linda Morena, morena linda, te quiero de noche y día Morena, morena linda, te quiero de hoy en día Te quiero de hoy día Morena, morena linda, morena linda Yo a ti te quiero Tus dos, son dos lujeros Y siempre llevo, morena linda Hasta mi camino, morena linda Morena, morena linda Te quiero de hoy día Morena, morena, morena linda Te quiero de hoy día Morena, morelinda mía Te quiero de hoy día Morena, morena linda Te quiero de hoy día Ahí va, ahí va ¡Gracias!